Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La primera capital Siempre recuerda el alma Es tu única donar Querida tierra de mí De Coyucá de Catarán Coyucá de Catarán Coyucá de Catarán La participación es Cristian La participación es Cristian La participación es Cristian ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Porque esa vista de esa más sincera La llevo en el isla Por los amigos los que me heredaron Eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quiero no lo tenga y es escuro en mí ¡Ja, ja, ja! ¡Allá para la filmación es Cristian! ¡Me recorro a Betty Huerta! ¡Aquí alante, saludito! ¡Aquí alante, saludito! ¡Bolo no ponen amigos pero por la espalda nunca te perdón! Yo sigo como mío, ¿no? ¡Aquí alante, saludito! Y no sé qué tiempo envidiaba al chavo y no tenía nada ¡Epa! ¡Aunicholka! ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!